En un nuevo caso de corrupción e impunidad y atendiendo al mandato constitucional del Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha presentado una solicitud de retiro de antijuncio en contra del diputado Edwin Gerson Javier Javier por el delito de lavado de dinero u otros activos. Se ha logrado establecer preliminarmente que aproximadamente 18 millones de quetzales en el periodo del año 2011 hasta la presente fecha, a través de familiares y empresas de construcción, esta persona lavó dicha cantidad de dinero defraudando al sistema financiero de la República de Guatemala. Atendiendo estrictamente al principio de presunción de inocencia y debido proceso, es por eso que la Fiscalía Especial contra la Impunidad presenta esta investigación al pueblo de Guatemala. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.